Soy Cristina Jiménez y voy a grabar el 19.1 para los MFIT Games en categoría RX femenina. Peso de barra, 15 kilos, 2,5 y 10, al otro lado lo mismo, 10 y 2,5 que suman 40 kilos. Cuando quieras, ya, 10 segundos, 3, 2, 1, go. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Muy buen ritmo, 29 segundos. Venga, fuerte, fuerte. Vamos, va. Bien. Vamos, vamos. No son facing, ¿no? Vale. Ve respirando, Cris. Ve respirando, encuentra el ritmo para respirar. Bien, bien, bien. Ocho. Bien, bien, bien. Bien. Vamos, Cris. Doce. doce trece, va, va, va uno más Cris, minuto cuarenta y cinco, ¿vale? has pasado la más larga vas muy bien vamos bien bien, 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 bien venga, al otro lado venga, vamos va, va, va dos más bien aquí regúlate para poder respirar muy bien cuatro cinco seis llevas tres minutos cero cinco, vamos siete ocho, vamos, vamos nueve venga, va una más bien, Cris, bien vamos, a por la de nueve tres treinta y seis llevas, vamos bien vamos, vamos, va y cuando llega a la cadena la extensión de piernas potente y la pierna arriba ¿vale? si hacemos eso, la barra se quiera solo a la pierna ¿vale? y un contador uno, dos, tres bien cuatro, cinco ¿vale? extensión, la pierna vamos, va bien, Cris, bien vamos, vamos va, Cris, va cinco minutos llevas cuatro cincuenta y ocho va va, vamos, vamos uno, dos, tres cuatro, cinco mejor encima de unidas punto tres ya quitamos el hand va, va, Cris al otro lado dos va bien por atrás vamos a la de la vamos a la segunda vaya bien venga, va, va, va bien y descansa venga, Cris venga, Cris vamos eso es bien bien vamos bien venga, tírate vamos, va uno, uno, uno va, ya, ya, ya bien bien, ahora respira baja un poco los brazos y vamos a por ese fuerte arriba ese hollow fuerte para darle esa sita veinte segundos quince vamos, va fuerte fuerte bien, va, va, va sigue, sigue, sigue bien, bien, bien va, va prueba otro tres dos uno ya, a tiempo bien, chicos ya estamos bueno, está bien uno ha marcado muchas chicas no llegarán a uno muy bien muchas chicas no llegarán ni a acabar el time cap muy bien muy bien ese uno te dejará una pacificación gracias dale para stop recording que no se va a liar